Después de un pedazo de pizza, ¿en dónde? Pachamama Ya nos vamos al centro Otra vez al revés Deliciosa pizza Hace frío bastante ¿Sabes qué me encanta a mí? Girar Girar me encanta A ver, caramba A que no te vaya a golpear Ja 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 Ya giré Ahora estamos pensando bien seriamente Ahora estamos pensando bien seriamente Se vamos a hablar, lo decimos, ¿no? Estamos bien llenas de agua Pero la gula, la gula La gula La gula La gula Ja 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 La lámpaga Oh, nos cortamos de santa y vamos por un café Mira qué bonita se ve la luz allá Mira, a ver si A ver si se ve en el fondo allá la luz No sé si se ve la luz Pero se ve muy bonita No, creo que no se ve Solo en vivo Acá se ve precioso Sí, es como una rafa de luz Sí, es muy bonita Sí, es muy bonita Y es que voy a viajar a las ciudades A ver si me hace que están allá Bueno, ahí Ahora se está yendo la luz Sí, es muy bonita Sí, es muy bonita No, no